El 11 y 18 de julio, cadetes integrantes del Batallón Angamos de la Escuela Naval del Perú y alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEM, luego de casi cinco meses de internamiento, se reencontraron con sus familiares en una esperada e inolvidable visita en las instalaciones de dichos centros de estudios. Bueno, esta visita de los familiares de los diferentes años se está realizando después de cinco meses que los alumnos han permanecido. Y dentro de CITEM ellos se reúnen con los alumnos, con sus hijos, y tanto en las aulas, en las pérbolas, manteniendo siempre el distanciamiento social. Me siento contento de poder darle la tranquilidad a ellos, de que yo también estoy bien, debido a que acá en la Escuela Naval todos tenemos las cosas necesarias para tener una buena estadía y nos encontramos bien. Los cadetes y alumnos al pasar un día agradable en familia comentaron sus experiencias vividas en tiempos de cuarentena al servicio del país, que con agrado visten el uniforme de la Marina siguiendo los valores del gran almirante Miguel Grau, quienes emocionados acompañaron a sus padres a los ambientes asignados para este encuentro. Es una alegría para todos nosotros, los padres de familia, poder tener esta oportunidad de poder visitarlos, saber que se encuentran bien de salud, que han sido tratados adecuadamente. Es una emoción y un sentimiento indescriptible. No es lo mismo conversar por día en internet que verlo. Es una satisfacción que no tiene descripción, diría yo. Agradezco a la institución de poder ver un momento y pasar momentos después de tanto tiempo, ver a mi hijo, comprobar que está bien, de que está sano, de que está formándose cada día mejor. Y bueno, continuar con fortalecer su espíritu militar que desde chico ha mostrado, feliz de estar con él. Durante la visita dispuesta por la Marina de Guerra a través de la Dirección de Educación, los padres y familiares constataron in situ que sus hijos se encuentran realizando y cumpliendo la malla curricular establecidas por dichas casas de estudios. Que tengan la seguridad y la tranquilidad de que la institución se preocupa tanto en la formación, así como los cuidados que reciben sus hijos en este centro de estudios durante esta pandemia que se vive en el país. Estoy orgulloso de así contribuir con mi país, también con mis familiares. Y al momento de estar acá, siento mucho orgullo de lo que estamos haciendo nosotros por la ciudadanía, ¿no? Tal vez mantenernos acá resguardando, quedándonos acá en esta cuarentena, así contribuimos con nuestros familiares para que se también estén tranquilos en casa. Debido a que acá en la escuela tenemos todo, no nos falta nada. Luego de largos meses de patrullaje y de estudio, porque lo que estamos haciendo ahorita es seguir continuando con nuestros estudios para que el COVID no nos pare, porque tenemos que seguir siendo profesionales para la institución. Es importante mencionar que el desarrollo del evento se realizó bajo los protocolos de bioseguridad establecidos. Por ello, previamente el personal de la Dirección de Salud de la Marina realizó la desinfección de los ambientes asignados para la visita y brindó capacitación y charlas al personal encargado de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.